No se nos olvida que amar es priorizar y en ese priorizar, ese priorizar implica todos los días trabajar en que nuestra relación de pareja se nutra, se alimente y en ese orden de edad buscar esos espacios. Estamos cansados, él no habla, ella no habla, no hay tiempo, los hijos, el trabajo, pero si tú sacas ese espaciecito para sentarse a tomar un cafecito, para de pronto, incluso algo que yo personalmente lo hago mucho con mi esposo, sacamos los álbumes de las fotos, tiempo atrás era con álbumes, ahora pues todo es muy tecnológico, pero empezamos a rememorar ese primer viaje, eso que hicimos, este lugar y eso nos va a conectar, cuando nos conectamos con la historia que mutuamente hemos construido, eso nos invita a renovar y a ver que en el presente, el hoy, las dificultades, las situaciones que tenemos, son y se van a convertir en catapulta para hacer válida esa historia. Dime Padre. Sí, oye, ya que el tiempo, digo es que el tiempo cuando el tema está siempre interesante, pues se nos va rapidísimo, pero si me permiten, hay que renovar y todos entendemos efectivamente que pues sí, hay que renovar el amor, hay que renovar este la relación, lo que tú quieras, pero como que así en concreto, en concreto, yo estoy seguro que mucha gente se estará preguntando, a ver, pero yo estoy bien en mi matrimonio, renovar sí, el amor, pues sí, el amor, ok, pero renovar datos, cosas, costumbres, estilos de vida, muy, muy concretos, por ejemplo, renovar efectivamente, primero, la convivencia, renovar los detalles de cariño, renovar incluso hasta tu figura, caray, renovar aquella vez cuando le dijiste que era para toda la vida, renovar esa intención, esa reflexión, en este sentido, de cosas muy, muy concretas, y quizás ya casi, casi para pasando los compromisos, es importante decirles a la gente qué cosas muy concretas tenemos que renovar. Súper padre, y ahí en el día a día, hoy empieza a renovar, tal vez a recuperar esos pequeños detalles que alimentan el amor, y vamos a reconquistarnos, yo lo resumo en el arte de la reconquista, porque el arte de la reconquista es el arte de renovar la relación, tal vez esa notica que le dejabas a tu pareja cuando la estabas conquistando, empieza otra vez a recuperar eso, es que renovar es restablecer y volver a ese amor primero, de una u otra manera, es que ya me acostumbré a estar en casa con el oficio, los niños, el día a día, pero no, hoy ponte bien hermosa para que cuando tu esposo llegue a casa, vea esa mujer que no solamente está dedicada bellamente a las labores del hogar, sino que también se puso bonita para mí, tú varón, también una forma de renovar ese amor, es siendo esa ayuda mutua, ese apoyo para tu pareja, en consulta me lo dicen mucho, es que con las cosas del hogar, el día a día, yo me siento sola, qué tal si haces vivo ese ser, ese co-equipero, ese ayudante en función de que aquí estoy para ti, y hoy, intégrate con ella, vamos a lavar, a organizar la cocina, a lavar los platos, miren que son cosas cotidianas que uno cree que son de la rutina de la vida, pero que en esencia nos conectan.